hola youtube hoy un lindo lugar para conocer vinimos a el dique de potredillos y estamos aquí el dique hermoso lugar tremendo vamos a comer les voy a mostrar un poco de esto y después vamos a seguir conociendo un poco más bueno terminamos de comer estamos volviendo vamos a ir ahora vamos a ir al dique a conocer tuvimos una experiencia particular se demoró un poquito llegamos media tarde y tuvimos que esperar que prácticamente todos terminen de comer esto que comer a nosotros pero comimos bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.